Oigan, felicidades porque ya se estrena esta serie que de todos hemos estado esperando. ¿Cómo se sienten? ¡Felices! Oye, yo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo y me atrapó. O sea, es un thriller, o sea, mucha acción, muchos secretos dentro de La Encantada, pero quiero que ustedes me cuenten un poco de estos secretos que vamos a encontrar en los próximos capítulos. Híjole, no podemos contar todos los secretos. Porque son muchos. Son muchos, pero seguro son situaciones interesantes, cosas y problemas sociales que hay que resolver. Entonces, sí hay mucho chisme. Bárbara, tu papel es un poco, no sé, hay muchos esquemas dentro de él, ¿no? Hablando de la atorgación, por empezar. Cuéntame un poco de tu personaje y qué te atrapó de él. Sí, pues me atrapó todo. La verdad, Dolores tiene muchos matices, tiene muchos momentos, tiene muchas contradicciones, que eso es lo que más me gusta y que hace que sea un personaje muy completo. Pero lo que más me gusta es que a pesar de ser un personaje que su vida es un poco un desastre y con ella misma, es un personaje que conecta mucho con las personas, con sus compañeras y eso creo que lo hace muy entrañable. Natasha, de ti vimos muy poco en ese primer capítulo, pero quiero que tú me hablas de tu personaje, ¿qué podemos esperar de él? Isabel es un misterio en el primer capítulo, es verdad. Es un personaje que es una chica que sabe lo que quiere y como lo digo siempre, no le importa pasar arriba de nadie, ni siquiera de ella misma para lograrlo. Es una persona que tiene una labia muy inteligente y sabe convencer. Creo que llega a la encantada confiada de que puede ganar y de que va a ganar y de que es la mejor y llegando a la encantada se entera de que no cumple con las expectativas. Y entonces se encuentra en esta cosa como de, ¿qué tengo que hacer? Siento que es un personaje que no aprende mucho, que no tiene como un arco en la serie, sino solo reafirma. No quiere decir su maldad porque no creo que es una persona mala, sino siento que no lo tiene muy claro. Es interesante y conforme vayan pasando los capítulos va a ir apareciendo un poco más. Justamente eso iba a preguntar porque de lo que yo pude ver, no hay buenos ni malos dentro de esa historia, ¿correcto? Creo que no hay personas buenas ni malas. Creo que son situaciones y son formas y son costumbres y depende de cada, ¿no? Como siento justo que no hay personajes buenos ni malos ni bobos. Creo que todos hacen lo que pueden, hacen lo que pueden con lo que tienen. Aquí la maldad, lo malo es el patriarcado que atraviesa a muchas personas, tanto a mujeres, tanto a hombres, tanto a situaciones, tanto lo que es el concurso de belleza, ¿no? Entonces, los demás somos seres que estamos aquí. Bueno, los personajes son seres que van ahí atravesando. Sobreviviendo a la situación. Hableme un poco de la química entre ustedes. ¿Cómo se llevaron dentro del set? Ay, fue padrísimo, la verdad. Sí, conectamos muchísimo desde el día uno entre todas. Y creo que eso ayudó mucho a lograr una serie amorosa, a pasar los días con frío, con vestuarios incómodos, a pasarla bien. Creo que hicimos solidaridad. Y el reto más grande, obviamente la grabaron dentro de la pandemia, pero aparte de eso, ¿qué encontraron cada uno de ustedes el ser el mayor reto para cada una? Creo que es algo que mencionamos mucho, pero es que de verdad no saben en qué situaciones llegamos a estar, pero el frío, el frío de repente estar grabando en un bosque a, no sé, 4 o 5 grados con bikini, y hoy les toca parecer que salen de la alberca. Entonces, sí, esas situaciones de repente creo que es uno de los retos más grandes de grabar esta serie, los climas tan extremistas que teníamos. Sí, para mí, bueno, los climas y los lugares, las locaciones en donde filmábamos, que eran lugares complicados para caminar y todo. Y en mi caso, pues físicamente, yo al principio me estaba recuperando de un accidente que tuve, entonces eso también fue para mí lo más difícil de poder hacer esta serie. Bueno, y ya para terminar, cuatro razones para no perderse señorita 89, por favor. Porque es necesario que lo vean, de verdad, de verdad es necesario hacer conciencia y ser un poco más empáticos con estos temas. Y creo que también porque les van a dejar muchas preguntas, que creo que el humano siempre está en esa búsqueda de preguntas y respuestas, y creo que también te va a dar algunas respuestas, pero te va a dejar más dudas, y es un thriller. ¿A quién no le gustan los thrillers? A mí me encanta. Exactamente. Bueno, un saludo para espacio, por favor, por favor, invítanos a que no se pierdan señorita 89. Pues un saludo para espacio, no se pueden perder señorita 89, es una serie que está muy buena, que los va a picar desde el primer capítulo, y que vale mucho la pena. Bueno, muchísimas gracias chicas, suerte con todo. Gracias. Chao. Chao.